Muy buenas tardes, comenzamos una nueva revisión de noticias en este día martes 23 de abril con información que está en pleno desarrollo, información reciente, Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Sí, se trata de una balacera que terminó con un carabinero herido esta mañana en Pudahuel cuando un hombre evade un control de identidad y luego de su escape se refugia, se parapeta dentro de un local comercial que además tenía personas en su interior. Nicolás Crum nos va a contar más detalles. Nico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos en otro punto de la comuna de Pudahuel no precisamente donde ocurre el operativo, pero sí donde está continuando esta intervención de carabineros a propósito de lo que ustedes decían. Estamos ahora particularmente en calle Roberto Mata donde acaba de ingresar carabineros al domicilio donde habría residido el sujeto que, como ustedes bien decían se enfrascó en este enfrentamiento a disparos con carabineros y que ocurre en Avenida La Estrella hace unas horas atrás cuando vecinos del sector reportan a un sujeto que a torso descubierto habría estado manipulando un arma de fuego en la vía pública. Es así como la CIP de carabineros llega al lugar, trata de fiscalizar a esta persona y una vez que le controlan su identidad ahí este sujeto dispara en contra del personal policial que estaba de civil haciendo obviamente patrullajes y monitoreando el lugar, algo propio de sus servicios y es ahí donde carabineros tiene que responder ante el ataque de este sujeto, disparar de vuelta y es ahí donde le llega uno de estos disparos en la zona de su muslo en una de las imágenes que se ha logrado recopilar aquí en el entorno se ve como el sujeto ingresa por calle Signus, que es un pasaje que da justo, que intersecta con Avenida La Estrella el sujeto ingresa por ese pasaje y ahí finalmente entra a un local comercial a una denominada botillería donde habían dos personas al interior, dos mujeres que en un comienzo se hablaba de personas que podrían estar secuestradas por este sujeto algo que no ocurrió porque entendemos esta persona entra a ese lugar solamente para intentar esconderse de carabineros finalmente entendiendo que había una persona portando arma de fuego que estaba parapetada dentro de un local comercial Carabineros de la CIP tuvo que recurrir y solicitar apoyo en este caso de personal de control de orden público por eso que como ustedes han visto en algunas imágenes hubo un importante despliegue por parte de esta unidad especializada de carabineros para poder, por una parte, hacer un cierre perimetral asegurar el entorno, que es lo que muchas veces pasa a Humberto sobre todo cuando estamos en un sector residencial como es este y aparte de eso, de poder verificar que el entorno esté en condiciones para que ellos puedan proceder finalmente lo que hacen después es lograr la captura de este sujeto ingresan a este local comercial, lo detienen y también se logra recuperar el arma que este sujeto estaba utilizando algo que es muy relevante en este caso y que hay que señalar también, no hay todavía noción si es que era una pistola, por ejemplo, adaptada para el disparo un arma a fogueo, como muchas veces ocurre o si bien era una pistola ya quizás regular con alguna munición también que se está en este caso periciando pero hay también antecedentes importantes que señalar acá en este caso que tiene que ver con los antecedentes de este sujeto de hecho, él hace días atrás había sido detenido por el delito de hurto simple es decir, él ya había enfrentado un control de detención y lamentablemente, en ese sentido, no quedó con una medida cautelar de mayor consideración por el tipo de delito también el hurto simple no tiene una calificación penal muy alta por ende, era de esperarse que no quedara en prisión preventiva pero lo que no era de esperar es que días después de que ocurriera ese hecho nuevamente esta persona haya estado involucrada con un delito y también tenía antecedentes por microtráfico entonces, acá hay una situación muy compleja desde el punto de vista de una persona que utiliza, sin ningún tapujo alguno un arma de fuego en plena viva pública que al ser fiscalizado por carabineros tampoco tuvo ningún miramiento para enfrentarlos y dispararle y peor aún, cuando ya logran detener a este sujeto verifican y se dan cuenta que contaba ya con antecedentes previos por otros delitos entonces, es una situación que entendemos va a considerar en este caso el Ministerio Público ahora a la hora de presentarle cargos nuevamente a esta persona pero también, por otra parte, se reportaba en un comienzo una persecución después se hablaba de personas heridas de personas secuestradas algo que se fue aclarando con el pasar de las horas y una vez que también nos fueron entregando información las autoridades acá presentes Carabineros primero nos confirmaría que la persona lesionada acá primero sería el mismo delincuente que termina recibiendo un disparo por parte de la acción policial un disparo que llega en la zona de su muslo que afortunadamente, en ese sentido logró también ser contenida esta especie de emergencia por el personal que llega al lugar y que después lo traslada a un centro hospitalario y lo más positivo también es que se reportaba otra persona herida y que en ese sentido se trataría de un carabinero de la misma unidad de la SIP quien afortunadamente solo habría recibido un impacto de bala en la zona del hombro y podemos hablar de un roce y por lo mismo hablamos de una lesión leve en este caso pero continúan obviamente las diligencias en curso y que también lo señaló el fiscal Patricio Rosas a quien ustedes están viendo en imágenes que como les decíamos ya es al menos el segundo inmueble que se está interviniendo acá porque una vez que ocurre este hecho que ya se logra verificar a esta persona dentro de este local comercial lo que hace después el personal de carabineros es volver al punto donde ocurre este hecho e ingresar a unos blocs que estaban muy continuos a donde ocurre esta situación porque se presumía por una parte que el sujeto se pudo haber deshecho de algo de alguna munición o de alguna evidencia ahí en el lugar o bien particularmente quizás podría haber sido el lugar donde él residía algo que se confirmó después no era así pero finalmente acá lo que ocurrió fue que nos trasladamos también con todos los equipos especializados no solamente de carabineros sino que también del ministerio público donde se está acá haciendo esta intervención en pasaje Roberto Mata aquí en la misma comuna mismo sector de Pudahuel Sur y donde estamos ahora viendo verificando qué antecedentes se nos puede entregar respecto de este nuevo ingreso a un domicilio porque presumimos acá se está tratando de buscar alguna munición o algún otro tipo de armamento entendiendo que este sería el lugar de residencia del sujeto que terminó siendo detenido por carabineros por haber protagonizado este enfrentamiento a disparos esta literal balacera aquí en el sector sur de Pudahuel en la calle La Estrella y por ahora como les decíamos hay todavía diligencias en curso no solamente desde el punto de vista de la evidencia que se puede encontrar en el lugar sino que también esto mismo que están viendo tratar de encontrar por ejemplo si hay otro antecedente que se pueda aportar a la investigación respecto del mismo sujeto de interés que ya está detenido veamos que señaló Carabineros respecto de este operativo que comienza con una balacera aquí en la comuna de Pudahuel de hecho se produce en el contexto de una fiscalización producto de una llamada que recibe el personal del cuadrante en donde señalan que habría una persona caminando por la calle con el torso desnudo y un arma de fuego en sus manos al llegar el personal del cuadrante al lugar se entrevista personalmente ellos se encuentran directamente con esta persona proceden a la fiscalización y en ese momento se da la fuga y efectúa disparos en contra de este personal se repele el ataque y se logra la detención posteriormente una vez que huye en un local comercial en este local comercial habían dos o tres personas todavía nos falta confirmar esa información pero al momento tendríamos dos mujeres una que estaba comprando al interior del local comercial y la otra como dependiente el mismo una vez que este sujeto ingresa al local ellas logran huir en ningún momento ellas se mantuvieron como rehenes o personas que estuvieran retenidas por este sujeto claro ese punto que se mencionaba ahí en la entrevista es importante Nicolás bueno primero me imagino el susto el temor de estas personas que estaban al interior del local cuando ven que él ingresa este hombre armado y las primeras versiones indicaban que a lo mejor esas personas podrían haber sido retenidas o haber sido incluso utilizadas como rehén pero lo cierto es que eso entonces se ha descartado absolutamente Nicolás si era lo que tenía muchos preocupados Pati esa información de rehenes que era lo que generaba sin duda mayor miedo acá en este sector de Pudahuel pero finalmente lo confirmaron las propias autoridades en este caso el general Marcelo Lepin quien da este punto de prensa y nos informa que efectivamente cuando el sujeto se parapeta al interior de este local comercial si habían dos personas al interior una clienta y también la locataria pero puntualmente nunca fueron ellas víctimas de la intimidación sino que netamente estaban en el lugar donde el sujeto finalmente entró a esconderse vamos a acercarnos ahora porque el fiscal Patricio Rosas va a entregar antecedentes sobre este operativo fiscal buenas tardes nos pudiera contar respecto de este operativo y que se trató este ingreso a este domicilio si a partir del ataque al carabinero en horas de la mañana este domicilio frustrado en contra de carabineros en actos de servicio y también por el delito de porte ilegal de arma de fuego del que se encuentra detenido en estos momentos claramente parte de las diligencias complementarias de investigación es poder realizar una detección oportuna si es que este sujeto mantenía acceso mayor a armas de fuego municiones o bien otro tipo de objetos prohibidos de esta forma nos encontramos en estos momentos en plena ejecución de órdenes de entrada registro de incautación autorizada judicialmente por el primer juzgado de garantía de Santiago para poder buscar estos peligrosos objetos se ha encontrado algo por el momento fiscal entendemos en la casa donde él habría residido que antecedentes hay de este domicilio si es que de momento han encontrado por ejemplo alguna evidencia importante en estos momentos funcionarios policiales se encuentran no solamente asegurando el perímetro del sitio del suceso sino también constituyéndose en su interior para poder buscar por eso la orden se llama de entrada registro e incautación está buscando objetos prohibidos y ya habría resultado positivo en cuanto a la incautación de droga fiscal y en ese sentido ¿sería este el lugar donde él residía? es una de las hipótesis investigativas son distintos domicilios el tema de residir o pernoctar puede ser un fenómeno dinámico en distintos inmuebles y por eso las órdenes de entrada registro e incautación que hemos conseguido con el tribunal ¿podrían haber más blancos investigativos? es parte del análisis de la información no solamente la interacción violenta que él tiene con el carabinero sino también la recolección o trazabilidad de información respecto de con quienes suele interactuar fiscal para entender un poco la peligrosidad de este delincuente ¿qué antecedentes él mantiene? este sujeto el que ha sido individualizado y se ha verificado su identidad mantendría investigaciones vigentes por temas de droga en unas cantidades de incautación más bien menores pero de todas maneras claramente al acreditar su participación en la audiencia de control de la detención que será en la jornada AM del día de mañana se le imputarán graves cargos por homicidio frustrado carabinero en actos de servicio como asimismo porte ilegal de arma de fuego por lo menos son tan graves esos cargos que ameritan necesariamente solicitar la medida cautelar de la prisión preventiva a su respecto este sujeto ya había enfrentado un control de detención quedó con medidas cautelares bastante débiles podríamos decirlo cuál era la condición de él cumpliendo qué medida cautelar estaba débil es un adjetivo que no comparto lo que se dice es proporcionales la vez anterior había sido detenido con menos de 10 gramos de droga en una línea fronteriza entre el microtráfico y una calificación menor pero claramente los antecedentes por los cuales lo mantenemos detenido en este minuto son de tal gravedad que amerita pedir la prisión preventiva porque las penas que va a arriesgar son bastante altas si es que logramos acreditar y en eso creemos el homicidio frustrado que hará dinero en actos de servicio que ustedes saben es un tipo penal especialmente grave como también el porte ilegal de arma de fuego prohibida en ese sentido usted habla de ingreso y registro de estos domicilios y ya habla de la detección de drogas eso por ejemplo no se le puede imputar a él de momento o si se tiene que acreditar durante la investigación y en este que el horario de la flagrancia cuál es la vinculación que él tiene con este domicilio y si la droga que se le que se acaba de incautar entre otras sustancias u objetos que pueden estar siendo encontrados en estos mismos momentos se le puede adjudicar como autoría al estar dentro de su esfera de resguardo ¿cuántas casas se han intervenido? hasta este momento dos domicilios llevamos allanados y precisamente les quiero comentar que esto es una investigación que se mantiene en desarrollo y faltan más antecedentes todavía bueno escuchamos entonces al fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Occidente quien daba cuenta de lo que nosotros les estábamos adelantando es segundo domicilio que se interviene en el contexto de esta misma investigación para como ustedes ya lo escucharon por una parte detectar si hay por ejemplo otro vínculo con el uso de armas de fuego respecto de este sujeto que si bien ya hay la incautación del arma que él habría utilizado hay que verificar por supuesto si es que él por ejemplo en los eventuales domicilios donde habría residido mantenía o no por ejemplo alguna munición u otra arma de fuego de momento lo que nos señalaba el fiscal Rosas es que acá por ejemplo en esta intervención ya se ha detectado la presencia de drogas lo que por ejemplo no podemos aún acreditar si es que es vinculante o no con este mismo sujeto pero sin duda también es relevante lo que el mismo fiscal ahora señaló que ya al menos estaría claro preliminarmente los cargos que él enfrentaría finalmente en este control de detención donde sí o sí se habla de este homicidio frustrado a un carabinero en el cumplimiento de sus funciones y donde también acá está el porte de arma y hay que ver también por supuesto la situación de la droga que se ha incautado de momento pero es algo que por supuesto hay que ir viendo con el curso de la investigación ahora de momento continúan las indagatorias en este sector de la comuna de Pudahuel donde como señalábamos en un comienzo parte todo esto por una fiscalización que realiza la SIP de carabineros a propósito de un llamado de los vecinos respecto de un hombre que estaba a torso descubierto manipulando un arma de fuego bien digo y ahí es cuando carabineros lo va a controlar este sujeto responde disparándole al personal policial llegando uno de esos disparos a la zona del hombro de un uniformado que estaba vistiendo de civil hay que precisarlo y que afortunadamente solamente es una lesión leve pero cuando ocurre esto el funcionario responde le dispara con su arma y le llega un impacto balístico en la zona del muslo lo que hace que el sujeto huya del lugar e ingrese por el pasaje de signos que es donde después se parapeta en un local sigue esta información como les decíamos en pleno desarrollo oye